Cuando apago la cámara, viene un hombre de eso que está dando flyers. Dice que, dice que lo que, y yo que lo que, y él dice que mangú. No vio el platano en la cara. Parece, porque mira, tú debiste tener la cámara prendida, porque en ese momento yo la apague. Vamos para la tienda de M&M's, aquí en Times Square. La tienda de M&M's ¿Tiene esto de aquí? Sí. Qué chulo. Mira acá. Miren, los M&M's. La Tienda de la libertad. Siendo estatua de libertad. Ay, mire, con chocolate, ya saben. Tiene chocolate. Fíjate. Mira con tu nombre, es personalizado. Oh, personalizado. Madeline Kimber. Primero necesito tú, no. Eso yo lo dudo que esté aquí. Pero Gachetchi, busca la F. Ah, no, no, no. Oh, ese nombre con Google. Ah, mira Gachetchi. Sí, y el Diana, de Diana. Y Diana, no está por ahí. Mira a Sofía ahí. Ah, pero así no se escribe el de Diana. El de mami es que no vata. No. No, sí, sí. Ah, la copia de Diana, escribe ahí. No, no le puedes. Sí. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Aquí están entonces los llaveros personalizados. Todos los llaveros. ¿Qué hay días? ¿Dónde está Diana? Comen cosas de avena, ¿eh? Diga, que son muchas adenos. Oh, mira, toallas. Toallas. El chocolate que no bebimos, ¿y aquí era de eso? Mira, ahora ahí es bien con caramelo. ¿Y esa cara? Tiene un jaywell también. Oye. No hace creer así, jaywell. Están por colores. ¿Eh? Que se atratan. Pero eso es para bebésito. Están por colores ellos, ¿eh? Es duro. Los chocolates, lo único que tienen a ver. Y ellos van a beber bebidas alcohólicas en cosas de mierda. Verdad. Delmo. Olos mierda. Olos mierda. Olos mierda. Olos, ¿eh? Olos mierda. Me gusta mambalar. Pon el bolito. ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Prende! ¡Wow! ¡Sí! ¡Chocolate! Mira, de corazoncito de mí, ¿eh? Pero estos no son personalizados, ¿no? ¡Mira! ¡Es un poco de cabeza! Oh, no, sé el calendario. Tú ves como que cada día tú descubres como algo. ¡Oh! ¡Ajá! Yo vi una película así. ¿Qué tuviste? Con Diana, sí. Una botellita. De todos los colores. ¿Cuál tú quieres? Espérate. ¿Cuál quieres? Todos los colores. ¿Tú quieres unos zapatos de estos? Ajá. Jajaja. Dale, dale. Dos de veinticinco y uno de cinco. Espérate cuántas vueltas que se le da, ¿no? Dice. Dale, dale. Dale. Pero no dentro. Son tres de veinticinco, ¿eh? No, ahí se veinticinco y un centavo. No, ahí se veinticinco y cinco y un centavo. No, eh. Dale para otro lado. Déjame ver. Ah. Dale, sigue dándole. Sigue dándole. Sigue dándole. Puedes hacerlo de una vez. Se me terminaron los carteles. ¿Qué salió? Míralo ahí abajo. ¿Qué fue lo que salió ahí? ¿Y eso qué es? Déjame verlo ya. Vea. Vea. Una cosita de esa que queda. Ahora sí, vean. Vean el reguero de chocolate que hay aquí. De todo tipo. Son unos dos largues. Vean. ¿Cómo? Esos tienen... Tú tienes que leer lo que tienen adentro, ¿verdad? Uy, como son los mismos. Son los mismos de leche. pero tiene manis adentro tú coges tu fundita y te llena de chocolate pero eso no pesan yo te salgo por siete dólares hay más de este lado van como ligado está que yo están como solo y aquí está el libro y aquí también hay aquí hay chiquitos chiquitos ah pero esos son esos son skittles y esos son skittles y es más chiquito ahí esos son chiquitos y esto tienen y ella o si miren con la bandera méxico israel yo creo que es Italia Germany, Brazil, Puerto Rico que te dice ahí, Diana que es eso, Diana que es eso, ¿es el tu color? si es tu color underground ¿ya? caba color pro Brando color color pro te dice, es lo que debes al migo así es que viene marrón almohada del avión almohadilla del avión tiene bolsillo no esto es como hay que hacer esta es una cosa chiquita y es tu aval yo no sé por qué abarca todo pero mira este color negro pero para los góticos se ponen la boca negra con eso mira los gordones venden para la exposición para los gordones eso es para los fans de mi entero como para meterlo y que salga por allá abajo como estamos en la gran manzana dice New York, I love New York a Diana le gustó volcán y ella se metió otra vez un bombero allá hasta en el techo hay M&M que era esa de colores de colores es verdad aquí no te gorra navidad mira los covers de celulares el autífono también un lapicero un libro que está pasando miren este que grande estos son borras erasers miren esta simbol ganchería miren esta simbol ganchería miren esta simbol ganchería miren esta abierta miren esta abierta miren esta abierta miren esta abierta miren esta abine miren esta esa abierta Tiene el traje también. Ese estampadito chino. Mira esta copa de helado. Oh, sí. Mira a Diana para comer helado. Y ahí para comer palomitas. Ah, sí. Y ahí para comer palomitas. Cuidado. Y aquí, ¿qué vamos a comer? Un chocolate. Un chocolate bien grande. Chocolate. Bien abundante. Yo comería salgocho y habichuelas. Perdiante. Salgocho y habichuelas. Mírala ahí la cuchara del helado. Mami, mira. Vamos a ver cómo la cuchadilla. Mira. 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 Mira para hacer cupcakes. La cosita de coco. Esos son los trajes de cocina. De cocineros. Los guantes. Todos los colores. Mira, los que vienen aquí pueden personalizar tú a mi Emi. En el segundo piso. Si tú vienes aquí, tú puedes personalizar tú a mi Emi. Mira esto. Como dice, dulces 16. En el segundo piso. En el segundo piso. Diana va a comprar sus chocolates. Ese color tú vas a echar, Diana. Ya. Porque tú vas a echar de todo. Venga aquí. Espérame. Esos no son Skittles. Sí. Eso. Eso sí. Esos son Skittles. de cuál más. De este. De este. Esos, mamá. Almen. Esos tienen almen. De este. Mira, esos tienen caramelo. Caramelo. No, no, ya Eso es a propósito Déjame ver Tienen cartas para jugar también en todos los colores Déjame ver Ahí está, Diana, tus sobrates Oye, no voy a tener chocolate Está dejando caer Eso está bajando todavía Eso salió de mucho caro No sé cuáles te que venden al peso en el soate Mi mamá es pendiente a la cintura Coño Se acabó el recorrido por la tienda de miel Nos vemos en un próximo video No olviden suscribirse, darle like Y ya ustedes saben, esto está en Times Square, New York Está detrás de la escalera esa roja que todo el mundo quiere visitar Ahí mismo detrás está la tienda Ustedes ven esa fila ahí Es para subirse en los escalones eso Rojo Miren la escalera de la hora La fila esa Da la vuelta Ese es el final de la fila Pero da la vuelta Es para subirse en los escalones Y ahora son zilón Seguramente están cobrando ahora Aquí hay sillas, ustedes se quieren sentar Es para subirse en los escalones de lejos ahí En Times Square Mira que me dio la pestera ¿Eh? No tiene hambre No hace hambre, no Pero mira que buena, esa hueca de chocolate hay, tanto buena O sea que tal vuente siente el justo con cal En movimiento con cal Mira ni lo quieras Ni lo quieras Yo no sé Diana de qué se quiere juntar Diana del lado de un chocolate a la paloma Avísalo ¡Suscríbete al canal!